Que nada, que tienes que reiniciar el equipo Porque para que me instale el DRM El Vanguard, ¿no? El Vanguard Si, un clásico, hijo Ya estoy dentro Muy bien Nosotros estamos ya en rigurosísimo directo, chaval Estamos aquí El maestro del bagaje Chipsman Un placer Y nuestro informático de referencia, Juan Fragar Que no encuentro los botones, bueno Ahí está Levantando España Todos los días En el... ¿Cuántas hacen falta para subir de rango? ¿Dos? ¿Dónde? Aquí Depende de cómo rindas Depende del elo, ¿no? ¿Y dónde puedo ver eso? No se puede ver todavía No hay promociones como en el... Como en el Lord Y ojalá no las haya No, no creo Bueno, en el counter tampoco las hay En el counter era una puta mierda, tío En el counter era una puta mierda Si yo... Es que lo dije el otro día en el directo Hubo una época que gané 20 seguidas Bueno, 20 seguidas no, pero gané 20 En plan... Y a lo mejor perdí, yo qué sé, 5 Y no subía Y era como yo Pero en plan gané 20 quedando primero o segundo de la partida, ¿sabes? Sí, sí Y no subía Y aquí, a ver, es un poco más... Es muy exagerado Pero me está... A mí me gusta más Porque aquí, por ejemplo Si hace... Yo el otro día Llevaba 3 perdidas seguidas Pero quedando medio que... Y ahora gané 2 y subí Porque las que perdí Perdí en plan 11-13 o 10-13 Y... Y más o menos me defendí Pero las que gané, las gané quedando primero Y entonces cuenta mucho más Y subí, por eso Claro, claro, claro ¿Dan like? Pero es que en el counter no tiene sentido ninguno, tío Nah, en el counter está fatal Digan lo que digan, vamos Mira, mi hermano lleva en Supreme Lleva 2 semanas Y habrá ganado, no te exagero Haciéndose la partida en solo En Winman Que es 2-2 O sea, que tiene más merito todavía Claro Y habrá ganado, no te exagero 150 partidas Y en el juego, tío, no lo suben No lo suben, eh Que va, que va Y habrá perdido 10 Es increíble Está el matchmaking del... Bueno, el matchmaking aquí está regulero Dale, o sea, ¿eh, no? Ah, mando yo Sí Que el matchmaking es verdad que está un poco tal Pero, y yo El sistema de leveo de ranking Mucho mejor, vamos Para mí me gustó más Hombre, tienen experiencia Al final, quieran que no Hombre, claro Es que eso se nota muchísimo Bueno, y Valve también, tío Joder Bueno, si Valve tiene experiencia Es cagarla Sí, que eso Como con los antichetos Pero tiene muchas Claro Pero tiene muchas Las cagan mucho Podrían aprender algo De todo lo que las cagan Pero que el anticheto Que el CSGO Está súper mal hecho Vamos, el back Se lo salió todo el mundo Hombre, me encanta la gente Que dice Es que hay chetos En el Valorant Y digo, hombre Es una beta Quiero decir Si a la primera No hay chetos Riot no estaría haciendo Videobuegos Estaría Configurando la NASA ¿Sabes? Sí, básicamente Pero, joder En Ríos trabajaría en el ministerio Efectivamente Porque ellos y Y los de Tesla No están trabajando juntos Elon Musk Elon Musk Elon Musk Es que está Está ocupado Está con su hijo Sí, está con su hijo De nombre impronunciable ¿Tiene hijo? Sí, ¿nos has visto, tío? Qué mal Tiene La casa Es como el quinto, eh La que se ha liado Pero, oye Que le ha puesto un nombre Que es un meme, tío Prácticamente X-A-E-X-12 Ah ¿Eso es el nombre del hijo? Sí, sí, sí Sí, sí Ay, su puta madre Sí, 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 amigo Vosotros diréis Lo que tú quieras A mí me da igual A mí sí que me da igual, amigo Mira, lo he probado, man Soy el principio Y el fin Voy a probar Que confundo siempre A Bridge Bueno, mira Por lo menos la primera Lo has dicho bien Mira, ya no Porque ese Brimstone No, porque ese Brimstone Me has confundido también El ruedas El ruedas, tío, claro El ruedas, el ruedas Pero sí, sí Es el nombre Sí, sí Es el nombre del hijo Sí, sí Vale, o sea Sabía que era un meme Hace poco Hombre, claro No sé qué viene Esa coina O sea, es un meme Pero no debería serlo Porque es el nombre De su hijo, ¿no? Al fin y al cabo ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Está preparando a su hijo Para la vida de Marciana? Más o menos Más o menos, sí Ahí vais Valencia estimulante Esto lo he visto poco Sí, se usa poco Aunque a nivel competitivo Sí que se usa Yo lo he visto bastante A nivel competitivo Para que sepa, ¿no? No, simplemente Es que aumenta el ratio De disparo de los enemigos Mientras está centro Y un poco dura Fuera del Del círculo Y además sirve para baitear Porque el enemigo puede pensar Que estás en el círculo Y al menos estás en el otro sitio Tiene buen uso ¿Nadie va por larga? ¿Nadie ventana? ¿Uno baños? ¿Uno ventana? Cago en Uno en teleport Se sube a Juca ¿Hecho? He hecho dos Qué cabrón ¿Tep? Detrás mía Detrás mía dos He hecho uno Tienes otro ahí ¿Eh? Queda un enemigo Con la pistola No se puede hacer nada Tira para ver Tira para ver Sondras del camino Muy buena TP Pero vení para acá plantado cabrones Que estoy en el punto Si le he dicho Ah vale Que es el Giri ¿Es el Giri o tú? No es él Ah es el Giri Es el Giri ¿Verdad? Plant please Plant Giri can you move please Giri move Can you plant the bomb please Ok nice Y te mulles Que cabrón Está ahí Está ahí Está ahí A ver A ver El no está esperando a que le salga el Omen ¿Sabes? Tío Es que hemos escuchado el TP Pero el Omen ha salido del TP No sé cómo Porque él tiene TP también Ah su TP puede atravesar No atravesar no Pero habrá salido así ¿No? A ver Otra ¿Todo la del Muyo? Por la espalda A ver No está feo Está feo Es que para nada lo he visto detrás mía Oscuridad despegada Uh Vienen por medio Por corta A dormir En B corta El tiradino Pero matalo ¿Qué lleva Rambo? Sí Lleva Rambo Y lleva habilidades Nivel Dios Por lo que se ve Y Zedni Ha pegado medio hombro Pero no me ha disparado Loool Yo creo Zedni es de Alguien que acaba de Empezar a jugar un shooter Y me parece bien Sí Creo que acaba de descubrir Lo que es un ordenador Sí Bueno no A ver No Porque él ha tocado la beta Pero Está descubriendo el shooter Eso sí Lo mismo Lo mismo se metía en Twitch Desde una tabla No lo sabemos No sea así Chavales Seguro Que resuelve la ronda ¿Cómo se mueve? Se mueve muy raro Se mueve muy raro Si tenía medio hombro fuera Mientras le estaba disparando Y el otro no lo ha disparado del todo No sé Es muy raro Y exactamente Hay uno que se llama Telegram ¿En serio? ¿Es verdad? Me parece patrocinado Y claro Es que es muy descarado Que nosotros somos españoles Porque se llama uno Evil Killer El otro es Juanfragar ¿Sabes? Juanfragar puede ser Sí, sí De Bielorrusia Por ejemplo Es Freygar Freygar Exacto Compro Deagle solo Ya somos medio Medio puseado ¿No? ¿Me has dicho? Manuel puede ser francés En medio han puseado Tanto en A como en B En B corta han puseado En B no hay medio Eso es B corta En A En A A cortar Sí, es que en este Ahí está Ahí está Me nina chisteando Como chistea Mi guiri Mi niño Mira, mira Pum, pum, pum Ya sabemos donde hay uno ¿Salimos? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Vale Creía que le iban a matar Sí, sí Pero creía que le iban a matar Sí, sí, fue yo mío Baño es uno Tenéis la bomba atrás Tenéis que ir por baño Por la bomba Corta uno Punto más abajo, hombre Qué rata Eso es He escuchado aquí al Reaper A nueve estoy Heaven Heaven y punto Heaven y punto Hostia, tío Que no lo he visto Te voy a decir que si quieres baiteo Que he estado nueve Ha baiteado, ha baiteado, tío A quién estoy usando No sé ni a quién estoy jugando, tío Voy a por ti Omen No tengo overlay de Omen Rip Eh... Me ha comprado la Digle A Zen no le compro yo Ni una piruleta Y a forzar banda Cacho Me ha asustado Te asustes tú, hijao ¿Qué solo pasa o qué? No, vamos a esperar que rushen Yo creo que pueden Pueden venir Tengo ulti, pero Tío, diga Buen reco Nada, ¿no? No, pero puede estar aquí a la izquierda Escondido Mira Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Teleport, teleport, teleport Uno hecho La madre que los parió, tío Que cagada, he ido a la ulti Hostia, tío, ni lo he visto Tienes dos en TP Dos en ventana Y creo que uno en punto O sea que tiene No huya que está la bomba en ventana Sí, iba a hacerlo, pero no Ya, te ha tirado el recon en la boca Hostia, tío, si lo llevaba encima Claro Te iba a venir uno por detrás, seguro Hostia, tío, el TP no me lo esperaba Me cago en la puta Era demasiado pronto en la partida Para sacar el TP Que va, puedes coger una man pesada, tío Eso es lo bueno y lo malo Ya, ya lo sé, ya lo sé Pero que se me ha hecho demasiado pronto Ya, eso sí Que ni me lo he planteado, vamos Y mira que lo he escuchado, ¿sabes? Pues si quieres nos metemos Que ruse en ellos Y miro yo atrás No deberíamos comprar ahora, pero bueno No, 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 compra Compra que han comprado los demás Lo que compren los otros no te podes fiar mucho Desde luego Al menos no es amiga Sandy Coño, se me ha salido el juego Uy, estaba a la izquierda Está tocaillo Bueno Hay otro más Sale, sale Bueno Han matado a Telegram, tío No Es una aplicación que me importaba una mierda Segundo espejo Atrás, ¿dónde? ¿En ventana? No, en medio Por nuestra base Estaba aquí el link Tan larga Ventana, tío Yo que hace Bueno, en fin Yo, pero No What the fuck Bueno Voy a Hacérmelo Voy a hacerme el overlay Increíble Porque Sí, sí, tú No te preocupes Sí, sí Viendo cómo está la cosa Y se enfada Se enfada Sí, claro No se va a enfadar Ah, que no se va a enfadar Literal, ¿eh? Pero vamos Es un Es un boomer Con la masa Con la masa Con la masa Sí Súper, súper boomer Solo un año mayor que nosotros Claro, ya boomer Ya Tres mayores que yo Ya ves Es verdad Démosle la vuelta, equipo Démosle la vuelta, equipo Cacho Con la victoria Sal, sal Te le voy a contar una cosa Homens se ha teleportado atrás nuestra Me dispara a mí Mi compañero de equipo Es que no distingue bien No Ah, pero no está en heaven Bienísimo, el equipo entero Yo, pero Yo no es por joder Pero es que son reguleros Lo que pasa es que no estoy concentrado Se cree que le voy a responder a ellos Que no ¿Qué ha dicho? I'm from Russia Ha dicho Me ha tocado el paquete este O algo así ¿Sabes lo que un paquete, niño? Se pone tenso Se pone tenso Estamos 2-4 perdiendo ellos Randísimo, eh A ver si hay mucha gente ahí en ahí Tira muy fuerte A ver si planta Ni se lo voy a decir ¿Puedes plantar el paquete? Sednik, tienes el paquete Go point and press for ¡Puedo la fiesta! ¡Ha cogido el TP! Muy buena, muy buena ¡Madre que lo parió! ¡Sí, carajo! ¡Voy detrás! ¿Qué? Sabía que estaba en heaven Sabía que estaba en heaven Sí, yo no lo he imaginado Se pone ahí para defender siempre Bueno Sigo con la Dale, dale Con el overlay Press for Press for Press for Press for, please Nada, eh Press for Cerny, me cago en tu padre, tío Eso ya vale ¡Bloquea, bloquea, bloquea! Quedan 10 segundos Cerny, eres español Perfecto ¿No está el otro? ¡Nada! ¡Calla, tío! Telegram ha ganado Hemos perdido, ¿no? Sí ¡Qué sorpresa, ¿no? No comments Por favor, no la dejes cogerla nunca más Tío, hay que cogerle antes que la coja a él Tío, de verdad, eh Uff Te debo aguantar Joder, pues hay mucho que aguantar Lo hablas con la gente Bueno, pero ellos lo saben Te ha cegado, ¿no? Me ha dejado cieguísimo Pero es que me la ha comido Me la ha tirado en la burga La ulti ha sido buenísima, ¿eh? Yo no sé qué ulti tira ese hombre ahí De verdad, ¿eh? Venga, se viene otro ahí No creo Uno te va a salir por el TP fijo Ya ha matado uno del TP No, 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 está, la ha matado Ah, vale El otro viene por... Vendrá por ventana también ¡Como corren! ¡Qué bueno! Tengo muy poco tiempo Quedan 30 segundos A la izquierda está Va a estar ahí esperándome en el humo Mira algo, ¿eh? ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero bueno! Pero bueno ¡Pero esta partida que nos han puesto, tío! ¡No, tío! ¡Qué la vuelta a coger! ¿Puedes descargar el spike? ¡Sednik, presa 4 y G! ¡Sednik, mi hermano! ¡Sednik, tú eres tan bueno para el Sednik! ¡Sednik, mi hermano! ¡Tienes un buen aso! Sednik, como no piste la bomba, te meto, ¿eh? Parece a mí que no funciona Vamos a seguirlo hasta que muera y ya está Vamos a usarlo de bait, tío Y ya está Mira, a ver Está ciego ahí a la izquierda, el puto Fenix Vaya molo Venga, viene parando No se va No, no se va Claro que está aquí, coño Mira, mira, mira esto ¡Ah! Casi Es que no ha hecho el sándwich, tío Claro que no ha hecho sándwich, cabrón Te has puesto detrás, po, te has hecho tocotodo ¿Qué pasamos por detrás, no? Mira esto, dice Nos mata a los dos Guapísimo, chavales La mejor experiencia de mi vida ¡Ah! ¡Ay! Pero Esta, la anterior La otra Sí, la anterior sobre todo Las nueve, las nueve, efectivamente Mira, es que hemos ganado Ah, es que hemos ganado así, hombre Button left ¿Vas a rusia? Yo estaba haciendo el overlay, perdón Ah, vale Buenas Me tiro un homito ahí Sombra sin camino ¿Para qué paséis? Acaído el portador Sombra sin camino Estos columos La bomba está allí ventana esta libre? si si eh ya esta muerto como dispara esta gente bueno vamos por la bomba joder macho de verdad que que vamos como caballos no? si porque no a ver para lo que estamos haciendo esta partida va a salir a la derecha cuidado vale baño en nadie creo tiro ciego corta bueno tu me has dicho detras de la caja he confiado 200% en tu informacion eso es asi es que la caja tio no tiene magia pablo puto suesta la bomba pablo si decirlo en español si pablo es buenisimo tambien ya ya pablo tiene una skill mi pablo pasa pablo amigo que tal pasa que buena partida te voy a regalar una skill de la arma venga que tengo que hacer esto por dios mira ya prende me quedo a feca un momento vale no yo se que tu no quieres que yo me quede a feca chisteando en medio se han comido una mierda tia sabe tirabilidades si otra cosa es como las tires no 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 mierda voy hija de puta nos ha tirado la canada tepe me cuelo un B me cuelo un B tepe cuidado eh me he colado eh pablo id entrando porfi la has matado no esta ahi dentro hola yo la bomba donde esta me cago en el pablo donde habis muerto info please en tp como me he comio esa ulti como soy tan manco me acabas de empezar y no has jugado desde hace una semana cabron ya pero igualmente pero tengo que saber jugar desde minuto uno hombre bueno no soy cernic esta bien a ver prioridades tiu paño esta libre esta en corta aqui corta sale eh no se ha ido a baño se ha ido a baño si esta en tp ultima ronda de esta mitad uuu ultima ronda estoy super emocionado jajaja esto fuera esto fuera vale aqui donde pone ojo que grande ah vale rip sabes si yo que se tio a lo mejor si que pasa el nino kuni ahora que juega xcon 2 horas y que tal como lo llevas bien osea se nota que es algo mucho mas light al xcon me noto lo de cabeza me alegro la verdad vale el omen ya lo hemos hecho ya lo hemos hecho ahora es cypherino se acabo la tonteria voy pero si sin mi lo ha cypher facil loco hay dos en el tp y yo vamos a ah la bomba esta en base vale estan todos en el tp no si vale la spike es mia voy a vale yet esta alli y el omen esta valle tambien vale nooo mi ace tia tu ace eh en la boca nooo muy bien pablo tu puedes pablo vamos ventana ventana ya 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 mira ventana estoy vendidisimo aqui cubierta desplegada oscuridad desplegada que viene defensa si eh aqui si que va a ser divertido chaval ah era la ultima ronda un sendic jajaja jajaja mira por lo menos para eso si hablo oye pues ya que vamos a jugar en plan medio en coña voy a jugar agresivo la verdad yo voy a salir por B por corta muy bien yo voy contigo ahora como ellos bueno tambien me gusta tambien me gusta aqui eh Thursday si Thursday es el jueves van a decir noticias del gameplay o algo asi del Tsushima bien menos mas buen recon lo peor es que el soba tira buen recon vamos a ver vale en A que diversión pero cuantos habia ahí en A uno tres tres no puede ser no que cuantos nuestros ah nuestros yo solo creo vale eso era lo que queria saber eso era lo que queria saber sombras en camino como esta Aladdin tu que crees calentito a ver cubierta desplegada vacio esta vacio ah pero que no han plantado en A en fin yo creo que esta en el TP no esta en B la bomba esta en B la madre que no me baiteo me baiteo si desde luego que ha sido un baiteo dios tio joder macho estabamos todos en B y nos vamos a flipante pues bueno vamos ya esta muerto Asi es que a ver es que el tiene que asegurarse tio esta probando todas las armas no no he llegado no he llegado que hace no se hui png raise me falta saje Saje Ahí está Hago eco Ahora van dos Vale Zenit Vete a Juanfra Zenit no juega como nada Zenit también Y bueno Sí, pero Zenit en cualquier momento te deja ahí tirar Ah, ya, ya Bueno, a ver Vale Han tirado humo en medio Gente de ventana Cogen el ulti en larga de De B Tengo uno en B Ha cogido TP Se va para A Solo queda un jugador Venga ya, tío, en serio Qué divertido ¿Hay uno aquí? Ese está tocado Muy tocado Omen está aquí Ahí Sí, sí, está ahí Otra cosa es que ha ido por baño Ah, que habéis comprado, amigo Yo sí, yo he comprado Quedan 30 segundos Spike colocada Oh Hola Oh Okidoki Increíble La Spike está desactivada Uf, qué buena 30 30 bajadas Qué absurdo, ¿no? ¿Tienen dinero ahora? No Comprada, chavales Voy a ver Bueno, espérate Creo que Zenit va a ir contigo Estoy seguro Vete tú, ven Zenit está comprando pipa todavía Madre mía Se lo está pensando, eh A ver qué botón se compra Teniendo en cuenta Todo lo que mira al suelo Ah, tengo phantom Oh, qué bien Haz más ruido, Zenit Eso es, venga Eso es Se me queda mirando Tú No sabe qué botón es Me cago en Me han pillado en ventana Están en ventana varios, eh Sí, me he hecho a uno Pero me han pillado el resto Voy a ver Está aquí detrás, tío Están aquí abajo ya, eh Ya, ya No me puedo creer Queda un enemigo No, Dios Valían cuatro muertos No, no, creo que ganemos Solo después que no se lleven la victoria ¿Qué? No quiero que ganemos Solo porque no se lleven la victoria Total, eh No, no, creo que me vaya a hacer cuatro Toda la ronda No, dice No Que no, Lisa Que no, Lisa Que no Hora de cazar Sombras del camino Irrelevante Buena Lleva bomba Buena Pero por favor Pero este equipo ¿De dónde lo he sacado? Mamita Ay, es horrible Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Cómo lo hace? Temperio, papu Soba Ahí está Ha sido precioso Fénix Soba afuera Poenix ¿Dónde está Poenix? Aquí Tengo que poner el de Jet También Que viene Que viene Esa etnia Grande El inigualable No 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 salga por ahí Oh Oh, están todos allí Están todos de nada Están todos de nada Joder No he comprado Voy ya Voy a rotar, tío Rota, rota Quedan por culo Detrás Heaven, creo Está por aquí Heaven hecho Aladín Aladín Bomba Aladín Ha cogido TP, ¿verdad? Buena, buena, buena Ha cogido TP Ah, vale Hanzo Hanzo tiene que estar por ahí en corta Voy B De todas maneras Están en B Plantan en B Hijo puta Aquí está Hanzo en la esquina Cuidado Queda un enemigo Quedan 30 segundos TP Yo podí dejar de coger TP, por Dios Está ventana, está ventana Jamás Venga, estelo, hombre Ah, que asome Están deseando Si entra lo muyo Qué cabrón Pero no lo mates, cerdo Pero Le he dicho Si entra lo muyo Ibai lo mata, Quillo Qué cabrón De mucha, eh De mucha, además Sí, claro No, si encima No lo matas de mocha Te he hecho Ya que me lo quitas Que sea ¿Sabes lo que pasa? Que pensaba que te había matado a ti Sí, claro No, te lo digo en serio Te lo prometo Vaya gratuito, macho Vaya KS, socio Pero vamos Legendario KS Vamos a chillar, colega Cómo lo ha hecho Cómo lo ha hecho Tremendo KS Ventana Cipher Voy ¿Cuántos somos? Cinco contra cuatro Vale Me quedo Voy y veo Bomba aquí Voy Ventana Ventana Creía que estaban mirando ventana Y me he confiado Diez de D No, justo me he girado Madre que los parió, tío Los dos Es larga De B Los dos mejores jugadores Está ganado Madre ¿Qué? ¿Qué? Siempre confié, la verdad Vaya Hugo Pablo La más salí Pum Chacho Pablo Pero gírate, hijo mío Y este va a su rollo Claro Yo Aquí la gente La gente es libre Creo que está mapeando El mapa Es que está mirando al suelo Creo que se está haciendo con la idea del concepto del mapa Sí Luego en la última ronda Vamos a chasunéis ¿Qué? ¿Qué puede hacerse ahora? Está analizando patrones Sí Es un algoritmo de machine learning Está buscando Es un bot aprendiendo a jugar Puede que sea un bot, sí Teniendo en cuenta cómo está Pues menos más que entrado tú Que si no, no compro Cerny está feca Chaval O sea, en B corta Chacho que me está disparando a Zeny Y la madre que lo parió Qué susto me ha dado Me cago en Qué cabrón Apa, me voy Estoy dentro de ventana Apuntando a corte Y se pone a dispararme Con la rampa Sí, sí, sí Eso me lo ha hecho a mí también Bueno, pues nada Vamos para allá Le han metido un repor Bueno, luego que ahora no me deja Qué susto me ha dado el cabrón Y yo no me he reintado la cabeza Ventana uno Menos más que a Omosbueno Ah, ventana uno Pues venga Yo creo Que casi Yo creo que casi He visto los dos He dicho Ah, quién de los dos Tío, la madre que lo parió Que no venga para acá Si yo no sé ya Dónde ir La verdad es que me ha despistado Tío A mí también me lo ha hecho antes Pero lo he ignorado más fuerte Y ya está, a ver qué hay, ¿no? Piensa que me ha petado Prácticamente Tampoco Mira, mira cómo pucheaba Año, mirando al suelo Ahí va, ahí va Mira cómo pucheaba Mira, niño Coge el orbe Coge el orbe Me cago en la puta Cago en la puta, tío Ni un helado Si pone que le he metido 234 ¿Por qué no lo he matado? Oh Ah, porque era Fenix ¿De dónde está disparando? No tengo ni idea Spike plantada Estoy disparando desde B, vale ¿Ha matado? Con la escopeta Arriba Arriba a la izquierda A la izquierda arriba, eh Y te va a uno A ver, mi objetivo es coger la AK En punto hay uno Y la izquierda tienes a otro Larga, se ha ido Arriba está el otro Ahí tienes la desventaja Está la larga el otro Está larga el otro Te va a ir por detrás Te puse a ventana uno Ahí te va Y ahí me fue Lo que me ha hecho hoy Voy a B ahora Hice uno A Venga, seguidme el ritmo Vamos, va ¿Vamos, va? Voy a ventana, voy a pusher Ok ¿Qué hace, tío, en el spawn? Nada O sea Pasando de todo ¿Están mirando a Aladdin 2? Nadie puse aquí ahora ¿TP? ¿Ha cogido tú el TP? ¿Plantan allí? Y yo, pero Infotis Para tope, eh Si voy heaven me matan No No No, no Relaja Buena, mierda Va a cortar, va a cortar, va a cortar Cuidado al de Fusat Ah, tío, silenciarlo ahí Ya está, uno baño Baño Nada de Fusat Le hago uno de vida Literalmente Joder, macho Pero literal, está uno Venga ya, tío Venga ya, cabrón Hostia, de verdad, eh Un punto de vida No, si lo digo por ti Lo digo por él ¿Qué vas a hacer? ¡Pum! ¡Adiós, granada! ¡Viva el paintball! ¡Toma! No puedo creer que mate, tío Encima Es que Increíble Me ha metido una mocha La Jet Que va a 5.18 Que vamos Me ha dejado Pa' dormir Me ha dejado Sí, güey Me ha dejado Vamos Bueno Vale, esto ya lo vamos A dejar así A tomar por culo Estamos juntos En esto Ventana, ventana, ventana Ah, está libre Ventana Cuidado Bueno, me he hecho a uno Por lo menos Joder, macho Me he teleportado mal, tío Uy, uy, uy La ventana Uy, la ventana Pero que no te muevas, loco Pero, amigo Dale en el brazo Otro Pero no recargue, cabrón Tiene 4 en la ventana Y se para recargar a ellos Saca la pistola Si quieres Tranquila, vente A jugar con un cigarro Es nota, ellos Venga, me la juego Compradmela A ver, a ver Con qué dinero Con la Ares, coño Me voy a poner en heavy ¿Te ha cogido la Ares? Me ha cogido la Ares La madre que te parió No sé esto como disparará, pero Ya a estas Arturas que me ha bajado A Esni le va bien Esni Ha matado 4 veces Viene por B larga Porque estás solo, tío Ah, pues están en ventana todos Lo cual es muy bonito No me jodas Sí No, ese tardo Larga Solo quedan 2 Tú puedes Bueno, vamos a reportar Ayudar al equipo enemigo Reportado porque es que esto es un cachondeo, tío Apunta, apunta Está de lejos La Faga corta, la Faga corta Los atacantes ganan Ay, Dios mío Buen Madre mía Le voy a meter un report Yo ya lo he reportado Es que Esta no me ha ido tan mal No, si, estaba bien Para nosotros estaba bien El problema es que nos han puesto A dos personas que, bueno Vamos a considerar que Tenían el monito encendido Porque Sí, bueno Importante Y otro Era un bot Que estaba aprendiendo a jugar Y Pablo Y Pablo es que era español Y Pablo era español, claro No había otra No había solución de continuidad ¿Te echas O echas otra o qué? Son las Venga, pues dale Digamos que esa partida No existe No, no sé de qué me habla Está grabado y todo Y streameado Pero bueno Pero no sé de qué coño me habla Aquí lo encontré en Steam ¿Ya estamos? Con el stalkeo La leyenda, eh Del stalkeo Qué grande Lo reportan en Steam también Sí, lo voy a reportar Pero en su casa Veo en su casa Y le voy a reportar El puño en la cara Ojo ¡Violencia! Tiene un avatar de house Pues ya está Porque es irónica Su existencia Mariclo, mario En fin Vaya, vaya Tena ¿Será un canal de Twitch? Yo no lo encontré en Twitch Sí, que yo le toqueo en todos lados A ver, amigo ¿Tú no estás escuchando el tecleo? Estoy hablando con tu hermana Ah, vale Lo cual estaría feísimo Si me hubiera dicho otra persona En plan Estoy hablando con tu hermana Pero no Sí Es la verdad, claro Aquí tiene todo el sentido Let's go Por favor, Rito Una partida un poquito más equilibrada Gracias Tú lo has dicho Yo lo pedí Con alguien tan bueno como tú Tenía que poner a alguien retrasado Joaquillo, pero Ojo, eh Ojo, esta P, ¿no, tío? Sí Para equilibrar Lo retrasado Venga, cógelo Cogelo que queráis Yo ya he instapiqueado Bueno, venga Instapiqueado Sí, hacéis todo piqueadísimo Guapísimo Guapísimo Que no hemos tenido Sage En esta partida Ni en la anterior Menos mal que no lo requiri Me encanta como en la partida En la ronda final de antes Ha usado el Omen rival Que era el bueno Ha usado a su Jet de Bait Para matarme Ha estado guapísimo Ha dejado que me saliese La he matado Y como estaba girado Ha cogido el note Y me ha dicho Tarastras Y yo, bueno Malamente Sí Me ha abierto el Oget Está feo la cosa Venga ya, hombre No cuesta tanto 20 minutos del Elige uno Elige uno y pique, eh Y yo la gente Ahí está, míralo Te ha escuchado Ha dicho, eh Pues si lo dices Juanfra, pues pique Ahora para que sea el Zenit ¿Sabes? Que me hackea Ojalá y se coja Raze otra vez Si yo tengo que vivir esta pesadilla Otra vez mismo mapa, claro Hombre Vaya equipo raro llevan, chaval Voy, ve Ahí copi Eh Voy corta Voy, voy Y voy con el girillo Uff Uff Ya estoy tenso Giri, que hay jugo, güey ¿Cómo cojones te subes A la parte esta de arriba de corta? Con la Q Si tienes el salto Eso con la habilidad Ah, vale, coño Es verdad Si lo has comprado No lo he comprado Bueno Solo va a subirse ahí arriba Un saludo a Patatas Patatas Hombre Y a Juan Fresco Mi hermano, saludo, chaval A Patatas Hombre Gente, gente larga de C De B, perdón Chisman Ahí está La gran La parte de quien has dicho Van venir De parte de mi hermana Mi suiting Vienen B Aquí con el suegro Eh Uff Si, el suegro, ¿no? Eh Me haces TP Aquí no viene nadie Mira, vete Yo me voy a quedar aquí No me lo puedo creer, tío Oh, vaya mochones Vaya mochones ¿Cómo dispara esta gente así con la pistola? Pues echándole muchas horas, tío Efe, eh Esa rotación Esas rotaciones las quiero ya, eh Solo queda un jugador Pero bueno Está pillada la cámara Está ahí a la derecha uno ¿Qué te ha visto? Está ahí colocada Yo creo que te hace a los cinco A ver Te va, te va Con diez de vida Vale Con diez de vida Me segura Te va, te va Dice, sí, sí Aquí está A ver Se lo he dicho, tío A ver Vamos a reconocer una cosa Lo del salto no me ha salido bien A ver Me lo he imaginado Espérate Me voy contigo a ventana Pero que tú no te puedes cambiar de pose Si tú quieres Y yo que no, hombre ¿Tú qué te crees? ¿Que esto es la democracia? Esto no es full pre-made Que se aguante Pues el Princeton no todo, ¿me acuerdo? La primera ronda no cuenta Al revés La primera ronda de prueba La más importante Me voy a Se va, se va Claro que me voy No, se va contigo ¿Qué haces? ¿Qué haces rucheando? Casi lo doy en ventana Que no sé Yo me venía y salía aquí detrás Puse a baño ahora mi arma Que está tapado Y yo de verdad Se busca compañeros de equipos Que están en larga Que están en B Puedo asomarle y matarlo, ¿no? Lo que te voy a hacer Es que no me feste Tiene una mierda Están en B Ya están en codo, tío Están en B Joder, colega Están colocadísimos Dos ventanas Toma Dos ventanas Bueno, venga Menos mal Vale, vale Con el atravesamiento Mierda ¿Para qué se viene conmigo, tío? ¿Por qué me estaba corriendo Larga? Bueno, yo me moví primero Tú se ha dicho Sí, señor Samba, samba No puedo bailar Tengo que matar No Iba a poner ahí una sombra Iba a entrar, pero Era un domingo a la tarde Hijo los coches de choque Compro No sé qué hacer Matar ¿Me voy a ver o me voy a...? Yo Me cojo una posi, loco Y te quedas Y dice La cubro Pum Yo No sé Yo estoy en nada mismo A mí me de guayas Te impone sobre esta posición Muy bien sana Claro Juan Fresco y patatas hombre En un nuevo episodio de... ¿No has visto lo que me he comprado? Eh... Hombre, la juzgadora La enjuiciadora Aquí están Hay uno por ahí Una Razé ¿Nadie baños? Probablemente vea otra vez ¿Eh? Razé está todo bien corta De A Sí Ya la escucho Le pongo Pongo humo ¿Pero bueno? Nada, tío Humo me ha salido Señora Que te metió una mocha Señora 140 de daño No La puta mierda Al día de mí ya está Se ha pillado No, no Se ha picado Spike colocada Ah Bueno, pues no jode macho De verdad Que depresión de partida Tío Pfff Solo queda un jugador Y me pushea Guapísimo Tío, este juego A ver No voy a engañar No tiene buena pinta A ver Eso ya lo sabía yo Desde la primera ronda Demás Bueno, pues vamos a entrenar ¿Qué más da? Yo me pido la phantom A ver si por lo menos Estoy solo en A Voy, voy, voy Estoy solo en B No, no puse Cabrones Uno tiene que ir larga Menos mal Ya va el brinzo Oscuridad despegada Medio baños Tengo ulti ¿Te vendo baños o te apoyo? Están rusheando por de larga Ya Si siempre van B Ffff Joder Tío, de verdad Qué malo Esta no me sale como en la partida anterior Porque estos son un poco mejores Yo literalmente cero Con la anterior al menos me reía Eso sí Hombre, teníamos al final técnico Ahí está Freezer este Como si no Está ahí No me lo puedo creer Qué mal lo he hecho Uno de vida Chavales Yo creo que lo hace XD dice Qué cabrón Quedan 30 segundos Siempre confío Spike plantada Ay Casi ¿Para qué hablo? Bueno, bueno, bueno Pues ha quedado buena partida Chavales Se quedó buena partida No hay Nada de titubeos Sombra De camino A ver la diga No falle Diga Izquierda, ¿no? Creo que sí Sí, izquierda Viver Otro Tía, 6 de vida, colega Baños Baños, que era la spike Baños, la spike Baños Coño, un giri matando Vaya vándalo, me he pillado Eres un vándalo Tiramos a la izquierda Y puñamos un poquito Voy a vender baños Matará a alguien esta partido Cámara de Cypher aquí a la derecha ¿Te miro a la izquierda? ¿Nadie? Madre que lo parió, tío Me ha tirado el bot Cypher, aquí Ahí está Hijo de puta Como corre, ¿no? ¿Es un cohete en el culo o qué? Están ya en ventana Voy en back Joder, tío Vale, baños Se está curando Recarga Está aquí a la derecha Sí, señor Va, chavales Se puede Por lo menos Estrenar marcado Estaría bien La verdad Plan reto personal Patatombre y yo estamos igual, ¿eh? Patatombre, tío Es que lo voy a llamar así ya Lo que resta de vida, tío Patatombre Es verdad Patatas Patatas, hombre, tío No patatas Y Juan Y Juan Juan Fresco, tío Que le ha tan vio un hombre en inglés y español Ricardo, como digo, ¿eh? Esta mierda Vaya rebote Que me ha tirado Hoy Diego no está No, es que Diego ha desaparecido, tío No sabemos qué ha pasado con él No sabemos qué ha pasado Lleva sin conectar el móvil todo el día De hecho, antes le mirais a acostar a las 5 de la mañana Sí, como siempre, ¿no? Sí Ahí está Saif Muerte Otro más Hecho Otro más Amiga Ah, me ha visto con el cable El Juan Fresco es un mierda, el puto manco Siempre se lo hacen y así Y yo, ¿cuántas razones? Digo, ¿cómo? Ha petado, Diego No el stream Sí, eso creemos, sí Que It's B Que ha decidido No sabemos, no sabemos Iba a hacer dos cursos así Super tocho Teleport Del Udemy Y Creíamos que era eso Lo que iba a empezar Pero dijo Ayer Me dijo Voy a estar 3 días off Y después ya No sé qué Y Desde entonces Y no apareció A lo mejor va a estar 3 días completamente off Claro, claro A lo mejor se refería a eso A ese off Y no sabemos nada del entre días Efectivamente Puede ser Mira, mira Mira mi Def G Ay, como mira Ay ¿Qué hace? ¿Qué? Esa pared la tiene vigilada Nadie va a andar por ahí Hostia, salgo top donación Claro que sales top donación Eres la única que ha donado Me encanta que no deja de defusar En plan Estoy seguro de que a lo mejor No me da Tanto más fuerte Piensa en la bomba Es que Hostia, has donado Pero bueno, hombre Pues claro, tío ¿Pero qué se puede donar en Twitch? No, en Streamlabs Por Paypal Ah, en Streamlabs Chicos, dos de ustedes tienen 0-6 No hay problema No hay problema Yo por lo menos no miro a la pared retrasado Ah, por supuesto Yo no lo he curtido un pelo Lo peor es que es verdad No sé qué ha dicho Yo tampoco Yo tampoco me he enterado La verdad que no me interesaba Cuando no me interesa no lo escucho Te miro baño Es que después de la partida anterior Estoy un poco Total, eh Están todos en B corta Hay cuatro en B corta Joder, es que poca gente, ¿no? Vamos, nos quedamos aquí Yo me teleporto Me la ha jugado ¿Sabes, Fer? Si, Fer está aquí al revés Si, Fer está con la cámara, je ¿He hecho, Si, Fer? ¿Dónde lo has matado? Ojo, Money for Nothing Ay, ha tipeado un euro Ay, Misudin No, esta va a arreglar No No Pero bueno, la Misudin Ahí está, tío NT No ha leído el mensaje El puto bot Es verdad No lo ha leído A ver, ¿qué has dicho? Te lo leo yo, espera Para que te compres una chucha En el kiosco de la esquina, niño Qué raro que no lo hayas leído Es que tengo En lo del stream Lo tengo desconfigurado En verdad No, no, o sea Funciona como quieres Por ejemplo Las de suscripciones Me las muestran cuando le sale de los cojones La tuya siempre me las muestran A ver, es que soy fiel, tío Y yo voy a mutear al brainstorm, ¿vale? Pero la de este... Eres muy pesado, tío Eres muy pesado No te quieren en tu casa Al Roblox, hijo de puta Aplaudenito Qué bonito Toma, ya he matado Toma, doble Y reviven a una Y muere el otro Bueno Me da mucha rabia Lo que tardan en cambiar De habilidades a... Si, algunas armas tardan mucho En cogerse otra vez Vale que era la de Eagle Pero madre mía Tiene que hacer todas las piruetas Tienes uno En punto seguro, creo yo Ahí tienes Buena Cypher está a la izquierda O abajo Disparándote Míralo Está en larga Se ha metido en larga En larga se ha metido uno Ah, buena No lo habías visto Lo habías detectado, ¿eh? No, no, no Me cansé de ser buena onda No, es verdad que el bot no lo lee Creo que es porque ha sido un euro Ahora lo configuro No, lo tienes que donar más No, no Está configurado para que lo que sea lo lea Pero no funciona Ya, había empezado a pamearte un céntimo Creo que solo puedes donar mínimo un euro Fuck it No, puedes menos No, es que lo tengo yo configurado Para que sea un euro mínimo Ah, vale, vale, vale Eso sí Pero que estoy cobriendo yo la madre Que lo parió Ya me he venido yo ventana No te preocupes Vamos, van a entrar otra vez, ¿eh? Como siempre Siempre entran por el mismo sitio Vete para atrás, anda A 10 me ha dejado Vete para atrás Cypher Largándome He destruido la cámara ya Me he comido el dardo, tío Quítatelo, quítatelo con la F Ya está Ventana Ventana Ya, estoy apuntándole con los tantos Joder, tío Justo miro para el lado y sale Vamos a configurar las donaciones Donaciones Habilitado Text to speech Ah, es que el mínimo para que lo lea son 12 euros Vaya Ya lo he puesto a uno Espera Es listo, es listo Oye, hijo Vaya mierda A ver Adiós Solo queda un jugador Queda un enemigo Claro que te compres una chuche En el kiosco de la esquina, niño Ahora sí lo has leído No, no te daba tiempo No te daba tiempo Bueno, tampoco íbamos a hacer mucho esta partida Alguien ha remontado cargamos a 5, eh Yo no digo nada ¡Ojo! Pero luego voy a ser ¿Dónde está? Aquí nació el depth Uff, tengo que hacer 9 kills Qué sao este tío, de verdad ¿Dónde va con la escopeta? ¿Un larga? Voy a baño yo Ah, déjalo tío Tenemos una FK también ¡Por qué esto es bueno! Aquí puede ¿Qué? Definitiva preparada ¿Tengo ulti? Muy bien Fren y papel No hay nadie de baño, eh Vale, he escuchado a Cypher creo que en el mismo sitio que siempre Me he teleportado, eh Para rotar Una aquí Espera ahí En la ventana hay una Al final me la he hecho en tres rondas Creo que larga Vale Me ha escuchado teleportarme Así que Tienes que acabar con el Última ronda antes del cambio Muy bien ¿Qué ha sido todo? Nada de ahorro Manos Manos Eh, que me ha dicho que compra Arica Necesito objetos, gracias El Fante, el Fanny Van todo el rato para allá Así que No me enseñaré que cambiasen ahora Horta por culo Baños nadie Ni aquí Nada Van a ir bañados otra vez Tiro humo en ventana Ahí empezamos Venga, ya me he comido el ácido Me cago en la puta Hay una mínimo Larga No puedo darle ¿Qué pasa? No te ciegas, eh L1 Sabía que iba a venir a por mí Este ni cistea ni polla No lo rompa, no lo rompa Sigue, sigue, sigue El Fanny también flamea Good one Good one Encima te han visto No los has visto tú a ellos Y yo a ti sí Toma, mira Gol Con 67 de vida LOL LOL Por favor Vaya final de mediao La madre que lo voy a ver No se te oye Ahora Madre mía ¿Qué vamos a hacer? ¿Se han borrado de corta como ellos? No Yo voy a piquear baño A ver qué hacen De hecho Lo ciego y Shifteo baños Money for nothing And your checks for free Me encanta que esto tapa el chat El overlay este Me parece bien Sí, por eso lo digo Para lo que hay que leer En el chat O lo escuchar directamente Sí Bueno, yo tengo muteado uno Creo Yo me quiero reír Yo lo tengo Yo lo tengo Sufón sonido Están muy imbeces Entrale ¿Nadie baño? ¡Epa! Mira como me la juego Chava Punto Hecho Bomba atrás Tío Cojones Nadie No la tenía nadie Vaya mucha Vaya mucha Le metió al Daladin Con el clip derecho Con el clip Con la classic ¿No? Con la classic Efectivamente Que como has dicho Clip derecho Es la única pipa Que Sí, no Sí, sí, sí No comprará Fue muy mal Otro igual Ahora sí Ahora sí he comprado Ahora sí he comprado La primera hay que comprar siempre Si no tenía Que sí Ni tú ni nadie Por eso hay que comprar Madre mía Escudo ligero Y dos habilidades Igual que cuando No abres un negocio ¿Quieres abrir una tienda? Pues te gastas el millón de euros Que no tienes Y luego la abres Y luego se lo le doy a los bancos Y luego exactamente Y luego te jode Y no tienes dinero Pero la primera ronda Se compra O escudo ligero O ghost Y dos habilidades Y ya está Tocadísima, tío La Viper En medio ¿Saldrá? Mierda Me he gasto la habilidad Bueno Humeo Heaven Y punto derecha Y entramos Vamos Cuidado Heaven Heaven es a reír Y a... En conector Conector 2 Y Heaven 1 Te van Te van Te van Ahí, ahí Otro, otro, otro Uf Buena Madre mía Buena, buena chavales Haciendo la magia ¿Eso que es para calibrar el sonido? Sí No, no te preocupes Que ya el sonido está Configuradísimo Hostia, se te oye de puta madre Hombre Si te oyes mejor que a mí A ver, tampoco Sí, si te oyes mucho mejor que a mí Pero lo tengo pegado al boquino, tío No me ve en el directo Yo es que tengo el aire acondicionado puesto Pero no se oye, ¿eh? Ah, ¿no se oye? No, no Este micro es sensible Pero el cabrón Está bien Si lo orientas bien No coge ruido externo, ¿eh? Porque el otro día tenía yo puesto el ventilador y Y nanay Es muy directivo Muy, muy directivo Sí Con cuidado Aquí ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío, de verdad Callarse ya Uy, morito en ventana Estoy puseando Uy, baño Mierda, no le he dado, tío Está en punto, ¿no? Sí Vale ¿Han cogido TP? Ha sido tú, ¿no? Sí, ha sido No, yo no he sido No me lo puedo creer No me lo puedo creer Elbow Uno, codo Izquierda, o sea, ¿eh? Izquierda, Cypher Pero no a la izquierda del todo Ahí, ahí, en codo Vale, la otra está nada Está solo Cypher, ¿eh? Y a por él, y a por él Estáis tres contra él, ¿eh? Elbow Maybe City Yo creo que está en CT, míralo Él no te estaba con la cámara puesta Está rotando, ¿eh? Te está rotando City, está en CT Está en CT, o sea, ¿eh? Ha pusheado, ha pusheado Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Eso no es izquierda, cabrón Ahí Vale, no le salgáis Que tiene escopeta Vale, allí va el brimstone Impresionante Escucha la escopeta Dice, voy, voy Que me mate, por favor Me ha reventado la cabeza Con la escopeta Me ha ido a meter al TPD Y estaba en medio el cabrón ¿Cómo que tiene escopeta en un pasillo? ¿Cómo? Pues voy Claro Con la boca abierta Para arrancarme los perdigones Hasta luego Y yo le he dicho Efectivamente, nos vamos Y yo le he dicho Pues tiene toda razón el mundo Voy a baño A ver si puche Sí, hay alguien aquí Ya Espere, me he tirado, ¿no? Wow Ahí está, vaipers Detrás de la caja Aquí del camino Ahí está No hay alguien Se acabó Estoy en punto Me tuve por ahora, diga Hostia La salida de abajo La salida de abajo Y me mata Mátalo Madre mía Uf, de verdad, ¿eh? Me mata a mí Hostia, vaya mochón Me ha metido Eh, lo he escuchado O sea, no Clá, clá, clá Compradme una banda Mátalo No has visto cara de rey Gracias Voy a intentar adelantar Al de bicho este De mierda Pero no estoy cumpliendo ¿Ruchamos corta o qué? Eh, vamos a avanzar un poco A ver si asoma Voy a asomar yo la arca ¿Qué? ¿La tenés qué? ¿La vas a asomar por dónde? Pero esa ulti, tío Madre mía Desperdiciada No, si No ha limpiado ventana Ni, vamos Ni queriendo Tiene muro de GB Eh, muro de GB O sea, muro de SH Hecho en punto a WP Wow, están todos ahí Están todos ahí, eh Sí, sí, sí ¿Por qué no habéis plantado? No, planta la bomba, por favor Stop fragging No, no, no Ponle una señal y la tiene él Sí, sí, sí Bueno, buen frag Adiós de cositas Cuidado, cuidado Que te mata Pero amigo Pero amigo Pero como lo va a ver, cabrón Es que el verde El verde no entra en mi gama cromática De ojos No, es que no tengo movidos calibrados Claro, claro, claro Qué buena Me encantan las Viper Que se creen que su muro Es, en plan, invencible O sea, que tú lo pones Y es como el de Sage Nadie puede pasar por aquí Claro, claro Me encanta O sea, es como A ver, amiga Amiga, date cuenta Amiga, date cuenta total ¿Cómo vamos 8-9, tío? Porque estáis tryhardeando ¿No, cabrón? Sí No, en plan Que como hemos remontado Yo daba esto ya por No quería decirlo yo Pero Pero me venía arriba Cuando me echan de la doble Y he dicho Ya está Ah, ya tengo que jugar, ¿no? Yo también Con la doble Bien, bien Pues ya está Me parece perfecto Ya me he despertado Vale, la Viper está aquí A la izquierda La cabrón Y la Jet está volando Ahora mismo Medio está perdidísimo Se ha cortado de A De hecho voy a teleportarme Aquí A base de ellos Y me cuelo por Heaven ¿Entramos? No Me vienen Me vienen Joder Han rotado Han rotado En trafe En trafe En trafe Seiche está en CT Seiche está en CT No hay nadie No hay nadie Planta Han rotado Debería ¿Más abajo? No Era un poco más abajo Pero sí Hay uno en CT ya También hay uno Ventana Ventana En Ceuta Ventana Hecho Larga Hecho No veo una shit Ahora No estamos La 6H Estaba en CT La 6H estaba en CT A lo mejor se ha ido a A Vete Corre Juanfra Corre Juanfra Corre Juanfra Corre Nada No la desactiva Irse Vete Vete Sigue corriendo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Pero con el cuchillo Corre más Para la próxima Ya lo sé Ya lo sé Es que no quiero que mueras Me cago un dios Se quería poner a prueba Él mismo Claro Planteé esteando Mi personaje Es que me he hecho runner Tío Ahora con el desconfinamiento Efectivamente La fase 1 Lo que tiene Claro Que ahora todos somos runners Mis cojones Llevo sin ese deporte Dos semanas Estoy hasta la polla La verdad Quiero mi gimnasio Esto prueba al revés Del desconfinamiento Si Yo quiero un lugar Donde la gente pueda Contagiarme ¿El LOL? Oh Ya me contagian demasiado Lo que yo he pillado ahí Ya de por vida Voy a celebrar Permanente A ver Fénix Los dos no podemos ir a la B ¿Sabes? Y aparte En elbo Punto No En elbo no hay nadie Puedes pushear Que estoy viendo el bollo Vale Por la esquina esa La tienen libre Mierda Vaya teleport de mierda He hecho Plante Plante Y yo Que están punto Hostia Colega Y reviven a uno Madre mía A la izquierda tuya No Pero esa no es tu izquierda Esa es detrás Eso es un girito Eso es un 180 A ver Ha dado un giro a su vida El Fony nada más que juega A curarse Guapísimo Nice healing Nice healing bro Toma Toma Asomale Asomale otra vez ¿Te duele la cabeza o qué? Que flamerillo Por lo menos nos reímos Esa es la idea Hombre no Si desde luego Ok boomer Gracias Vale ¿Te has dicho que voy a qué? No me he enterado Ah Te está contestando el primstone Es que lo tengo que mutear Si si Es el único que contesta Porque los otros O sea el otro Mejor dicho Eso es muy pesado Está puseándome Medio creo La 6 pone siempre el marito En ventana Cámara en codo Irrelevante Ventana libre La 6 está en A Tío What the fuck Buena 6 en A Y estará en B Cuidado Ventana está libre Podéis entrar o B Han cogido TP Ventana 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 Detrás tu ya Juanfra Ahí ahí Te va a venir por la izquierda Ya Ventana Codo Derecha e izquierda Ventana Está tu compañero Pero no te están Protegiendo una mierda Ahora mismo Sí Es que Él se cree que tiró la flash Y ya está ¿Sabes? En plan Ya gano Espero que Contege no quiere decir Team game Porque Si no sé Que team game Quiere que tengamos Y Ahí Me refiere a Telegram Al que estaba con nosotros Antes ¡Aro, aro! Vale Voy a tirar el humo Aquí No, aquí Y voy a piquear Como una Perra asquerosa Me gusta bastante Omen A ver si lo cojo más Ya empezamos con los muros Madre mía ¡Pero piqueale eh! No entiendo Tío De verdad Vamos a jugar solo Cuando voy con Iris Tío Veo a un enemigo Maybe right side A dormir A ver Nice E.A. está libre Otra vez el muro De verdad ¿Eh? Dardo va Dardo va Queda un enemigo Bueno Jet está en heaven De A Así que podéis plantar Vaya flat Tira Hostia La pilla justo Has recibido Un euro De Elen El único héroe Aquí Soy yo Cuidado Si pillamos A uno Avanzamos ¿Vale? Voy a pushar Otra vez en medio Tío Puedo entrar muy fácil Con omen Si tiro dos humos De esto Y me teleporto El problema Es que me acompaña El equipo Que quiere una phantom ¿Te crees que todos los días Son fiestas? No, no, no Ya la he comprado No, no tenía dinero Para comprarte Me he equivocado Es que tenía una Quería venderla A Marshall La que tenía No, como la he cogido Solo puedo tirarla Dame info Dime cosita Te digo cosita Vale Tiene Tiene Un heaven Una Y pedí otra Vale No Han pillado TP Así que por baño Puede callar alguien Vale Vale Voy a sandwich Buena churri Buena Están rotando ya Están rotando ya Cuidado que en baño Había alguien Están rotando Nos han pillado Estoy contigo ya Y me ha pillado y me mata Tío No me lo puedo creer Que mal Que cagada Si, si Plantada Plantada Están en A Cuidado CT No pi Teleport 1 Teleport 1 Teleport 1 Jet Enemiga Creo Si Te va Tira la ulti No, ya no Cuidado Cuidado larga Mira larga Ah, buena Buena Era esa Era esa ¿Te ha dado tiempo? Si, claro De sobra Ay, que mal Me he teleportado fatal Tenía que haber esperado Los baiteo Y les hago ¡Prrrrrra! Punto decisivo Qué vas, eh Voy y ve ahora Tío ¿Cómo? Con laudín Con laudín ¡Ojo! Y que en Dante Nos ha hecho una raid Muchísimas gracias Primero aprende a pronunciar Mi nombre Pesado Eres muy pesado ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué tal? Ahí me sigue Tezón21 Se ha unido al baile Ahí está Muchas gracias Hemos llegado a los 30 Ay, papá Era el objetivo de Ese pavón Pesado ¡Ah! Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Manos, ¿pa' qué los silencios? Tío ¿Por qué? ¿Qué pasa? Adiós Me ha tirado pa' ahí También a mí No, el cable El cable Es que te crees Aquí va hasta ahí, ¿no? ¡Ah! Sí Tengo que configurar Lo de las raids Eso te detecta, ¿eh? Ah, no lo sabía Te ralentiza y te detecta Si no recuerdo mal No lo sabía Pensaba que podía meterme Ah, viene por con esto Debe ser la estrategia Pero, muévete ¡Hola! Sí Pero es que también hay una Claro, pero hay que priorizar, tío ¿La flecha cayó ya? Eh, hace un rato Tío, estaría guapísimo Que cayese ahora Y muriesen los dos a la vez Sería la hostia Hubiera estado muy guapo, la verdad Hubiera estado muy open Vaya mierda de partida he hecho Bueno, tío, pero Si llevas cuatro partidas Conta con... ¡Ojo! Subimos el contrato de bridge Pero fin Por fin Graffiti de bridge No me interesa Quiero el personaje Qué verdad, tío Qué absurdo Voy a configurar Lo de las raids Que no lo tengo configurado Loco Habilita ¿Te va ya? Yo te vi de esa mañana ¿Ya te va a chapar? Bueno Tres día ojo Bueno, chavales Pues nada Yo voy a echarme una, tío Que aprovecha la raid Te quedas ahí con esa raid Claro, tienes un público maravilloso Ahí está Perfecto Que se me vea un poquito Hasta luego, muchachos Hasta luego, muchachos Hasta luego Hasta luego Vamos allá en una competitiva Y mientras voy a configurar El GIF este de Pikachu Que ha salido Que es absurdo Muchas, muchas gracias por esa raid Y que en Dante No sé si pronuncio bien tu nick Pero I try Este vamos a poner Este es muy bueno Este me gusta Lo tengo yo muy lane Para un arranque Pero Merece la pena Yo creo Dale duro Manu Ahí Muchas gracias A ver Vamos a poner esto Vamos a poner esto Ay papá Tenemos Warsita Vamos a dejarlo así Y ya configuraré la música A ver Adiós Plata 3 Oro 3 Oro 3 Oro 2 Oro 1 Este está un poco más equilibrado No sé que me voy a coger Tenemos ya dos duelistas Hello No creo que me hagan Oh Sage Podría coger Cypher Nada se me escapa Sí Absolutamente nada Perfecto Vale Vamos a probar Que esto funcione Bueno es que aclaro el sonido A ver Sí Vamos a dejarse el sonido Está bien Solo Q Rank 30 De 50 Vamos a poner 50 Actualizar Informa Sao Lo que pasa es que No se actualiza El número de seguidores Me da mucho coraje eso No sé si es porque está encandado O No sé si es porque está encandado Eso me da mucho coraje Ya hemos entrado Ok Ok Vamos a quitar esto Y Let's go Ay mi friend I'm not your friend I'm your brother My friend Oh That's what I need Look my team Just look my team La gente Let's go Mamita Me acaba de decir El Juanfra Que ya es global Tío El hermano Madre mía Llegué Me acuerdo que llegué Al águila esta Suprema Esta que tiene los laureles Y ahí me quedé Después bajé a Sheriff Unos años después Pero Y aquí somos oro Bueno Tanto mal Lo que pasa es que aquí ya hay nivel Tío Tenemos un platino El rival Vale Por supuesto Nada de info ¿Sabes? Venga In bathroom Aquí la gente En plan Si los mata Todos bien Y si no Pues ya está Tienen Omen Sage Brimstone Bombay Equipo muy defensivo Quizá Vale Alguien en punto Visto y no visto Prisión activada Pero ¿En serio? Ah bueno Lo han matado Vale vale Nice Estoy jugando Cypher Y No puedo jugar Tanto de entry Frager Con Cypher Conector Eso va a ser un problema Creo que no tenemos Sage o si 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 He ven Mira por Alguien que da info Super precisa Vale Playtime Nice Vale Me va tragando Vale Let's go Hay que comprar aquí Vale No creo que me hagan String sniping ¿No? En oro Sería un poco absurdo Alguna vez Si que me lo hicieron Un par de veces Muy poca Realmente Pero alguna vez Si que ha caído No one picking Ya han rotado Seguro Vamos Bueno Y si no han rotado Que roten Prisión activada Prisión activada Vale Disparo a la cabeza Ah este muro es enemigo Vale ahí no va a salir nadie Aquí Aquí es donde van a salir A ver amiga Te estoy oyendo Desde hace 3 años Window Claro Es que Era absurdo eso Y de hecho Creo que le he dado En la cabeza ¿No? 78 Papá Me voy a comprar escudos Ah ya se ha actualizado El número ahí De Ay esto se pone encima Ah no se pone detrás Se ha actualizado el numerito ahí Somos 30 Sí Vale Eh Banyan Probablemente Pushe He comprado Vandal uno Y otro ha comprado Phantom Prisión activada Este está aquí Estoy casi seguro Oh que mal Que mal Que mal Fatal Es que Cuando no tenemos armas En esta ronda Y ellos compran No lo veo tan rentable Nice Te ha cegado Disparad Disparad Te ha cegado Vale 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 Pero ahora ¿Qué hacemos? Ico No hablan Como siempre ¿Por qué son así Tío? Ok Slow A Slow A Dice Bueno Voy a hacer una eco Muy fuerte Porque voy a tener 5200 en la siguiente ronda Tenía que haberme cogido Omen Tenía ganas de jugar Omen Pero No estoy tan confiante Todavía Ahí están Ahí están Tampoco No se supone No se supone Casi se la hago ahí, tío Qué mal hemos entrado Nice strike Joder, casi se la hace Sí, la verdad es que es buena eco Yo he comprado, pero Tengo que jugar más pasivo, es que estoy jugando Dentry, es que no puedo jugar Dentry Con Cypher Voy a sacar info, y es que Omen Cubre en punto de A Y ese push de baño que está marcado Me puede Me puede venir bien Para liársela, ¿sabes? Cumplamos nuestra misión Lool Prisión activada Lamp One heaven Tengo matado a uno Nice Vale, esa entrada estaba muy bien Esta entrada sí ha estado guapa Tengo que no entrar primero, tío Qué manía, de verdad Prefiero comprar habilidades Ok 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 Ok, ok, ok Ok, ok, ok Él nota, ¿eh? Que quiere hacerlo todo solo Bueno, pues ya está, tío Medio Short Careful behind Careful behind 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 Sí Cipher, Cipher, go Go, go, go Solo queda un jugador Veo lo que tú ni sueñas Tengo mis trucos Quedan 30 segundos Prisión activada Ahorrador Que gran info La info de Ve al punto Ya, ya sé que tengo que ir Estoy diciendo uno detrás Nadie ha mirado detrás No puedo hacer otra cosa Si doy la info Y no hacéis nada con ella No puedo ir más rápido Si me escucha se gira y me mata O sea Han forzado a esta gente Vale Venga Esto será de antes, supongo Voy a dejar eso ahí y me voy a ir Porque es que no hago nada aquí Ten cuidado Voy, voy Go push, go push Impecable Fácil Bueno Pues nada Can't wait next patch No sé a qué se refiere No sé qué van a arreglar No he visto las notas del parche A ver si Si las sacan de una vez A ver si las sacan de una vez A ver si se ha comido un cablecillo Que no sabía que iba a estar aquí O sea Ahí va atento pero Atento sin esperar Que sucediera tal magia Vale Ahora estoy jugando un poco mejor Más pasivo No sé qué ha pasado Que Han dicho lo del parche No tengo ni idea Voy Voy Intentar dejar cables en las rotaciones Que es bueno No tengo ninguna Es cierro Obvamos Obvamos Espacio dimensions baño End Lo que Se centrá Me Eh, vamos a Vamos a Y... Me ha dado en el aire, colega Bueno, bueno Ya vengo Son dos pa' tres No van a piquear Ojalá piquease, hijo, pero Yo creo que está en lámpara, pero no estoy seguro Eh, creo que está ¡No! Tío, cuidado que se hace ley, ¿eh? Cuidado que se hace ley, se hace ley Nice run Están todo el día haciendo el t-bagging ese, tío Qué pesadilla Va 4-4, tampoco vamos tan mal Ok Puedo comprarse Vamos a comprar Y... Mándalo Vale Ahora los cables que he puesto no han sido muy buenos Pero es que no sé dónde Dónde van, porque no tenemos plan No hay plan ninguno El plan de matarlo, ¿sabes? En plan... El omen Ha cogido TP, ¿no? Me encargaré de inclinar la balanza Como nos vamos B Nos vamos B larga Voy a poner aquí Esto Can you heal me? No, no Nice Thanks No me lo creo Qué cagada, tío Creía que la había matado No, conector Yo creo que está conector Very nice Es que siempre viene conector ese Ah, qué cagada, tío Qué mal lo he hecho A lo mejor me tengo que comprar la... La phantom, ¿eh? Porque está la cosa... Vale Let's phantom this, boys Let's phantom this Me voy a comprar pipa, pero... Tengo... ¿Ultis? Tienen cinco ultis, tío Puf Sí podemos hacerlo Aquí no hacemos nada, tío Yo hago menos, pero aquí no hacemos nada Ok Ok, ok Ese te... Ese cable no sé Yo no me fío Y me quemo Me cago en tu vida, hermano No nos escuchan, ¿sabes? Que estamos rotando Nah Si son tontos No los ves Go be fast Shift... Eh, se quedan en ventana Eliminado Bienvenidos al infierno Guau Guau ¿Quién me ha matado? La Viper TP Window Al límite, chaval Pero, tío Si no puedes poner el muro Deja de ponerlo Y ya está No sé No sé No entiendo el problema En fin I don't understand the problem Pushing Pushing, pushing, pushing Cuidado por... ¡Presión activada! Han descubierto mi cable trampa Joder Y... Nice Voy a ir a Cetra Nice Heaven I'm behind From short Short done He dado info He tocado uno Joder El Soba Está haciendo El carrito Ese está muy fuerte Soba A mí me gusta mucho Cogerlo también aquí En un rank Bueno, estamos ahí Chochos Damos info Intentamos no morir Es importante Y esperemos a ver Undefensa, claro Supone que este juego Es más de poli De momento Ok I got this from the floor No worry Lo necesito Ya, ya Ya, ya No, no Oops Thank you No sabía que tenían dinero No, no No, no No, no 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 estaba en teleport Qué raro Tiene ulti sage Ah Nice try Ah Era esa, tío Ok, ok Tengo que ir B Porque con Con Cypher Es lo mejor Oye ¿No se pone? ¿Lo han arreglado? ¿Hola? Pero si esto iba antes Ahí Ahí no miro bien Quizá aquí Esto va por aquí Me quedo Piqueando Larga Este cable No me convence tanto Pero bueno 1B Long Viper On B Window One It's B Guys It's B Sight Planting Pero por qué no Tiene que haber entrado ahí el tío Mmm No sé si es que no lo ha escuchado O ¿Qué ha pasado? Buena No me lo puedo creer Backside Nice Very nice Voy Igual 10-10 O sea Voy super Estable He matado a dos ahora Vale Ese cable Ha estado bien Porque Se lo han finflado Vamos a ir Full Defensivo Sin miedo Vamos a poner Este cable Muy bueno También Y Necesito ver Es que necesito ver No veo ventana Mierda Cagada Es que necesito ver No veo No me quedan cargas A tu casa Viper Unraze Prisión activada Ten cuidado Han descubierto mi cable Trampa Es B again Disparo a la cabeza Que sea un enemigo Prisión activada Nice Very nice Como se ha comido el cable La Viper Es que es muy fuerte Cypher En defensa Muy fuerte Ahora tienen dinero Vale Vamos a poner Otra vez Un cable Es que Este es Irresoluble O sea Por decir algo Lo que me falta Es perfilar La cámara Vamos a ponerle ahí De momento No hay un Lombi Voy a usar el port Porque estoy sin Yeah baby Nice Que es muy bueno El Soba está volando Tienes que aprovecharlo Tienes que aprovecharlo Madre mía La que has liado Planting Spike plantada ¿Cómo lo sabía Tío? Que cabrona Que mal Que mal Que mal Ok Ok Pero tengo dinero Para comprar bastante Así que Va a ser una eco muy fuerte Aquí es que no hay Tan bueno, ¿sabes? Esa manera de pushear, tío Están pusheando Claro, cabrón, ¿eh? No pusheéis Que sea eco, da igual Long, long beat Que mal Yo creo que el arroba Que está Stream sniping Vamos a solucionar No sé dónde pone la cámara ya, tío Ah, aquí está bien. Gracias por este buen tip. Estoy muy malo, no me decía la ofensa, ¿sabes? La ofensa. Se va a curar, así que... Wow. Impecable. ¿110 en 3? Me estoy impacientando, vamos. ¿Me ayudáis? Necesito, gracias. No sé si ni se escribe así, con eso te lo digo todo. Echo. Y tú sigue piqueando, amigo. Vamos a perder esta warp, vamos de la nada, tío. En fin. Estoy rotando. Ok. Ya están allí. Puedes usar la ulti, espérate. Ahí sí. No hablan, tío. Ellos cuatro llevan a Sage, tú. Joder, punto. Solo queda un jugador. Vale. No. Ah. Está un enemigo. A ver. ¿Dónde anda todo el mundo? Ah. Era esa Era esa o no la hacía Pero no sé qué están haciendo, tío No entiendo Están tirando la puta a war O sea Y ya no vienen, así que Ok Joder, 4-14-6, amiga Nice Se han calentado y están matando ahí del tirón Go, go, go Copy Copy Que grande Es que no creo que por aquí me entren Teniendo eso Pero puede ser, perfectamente Este cable no es muy bueno O sea, este cable, esta cámara no es muy buena Ponerme aquí Porque si me entran por la izquierda van a tardar más en verme Escuchaba No Quedan 30 segundos Están tirando Oh my god Oh my god Queda un enemigo Por lo menos Podio dar un poco de info Ya Quedan 10 segundos Vale Esa es Perfecto 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 Este cable es que se lo saben Entonces vamos a poner uno ahí Y esto está bien Si se queda él aquí Es buena cámara Porque es muy agresiva Pero No siempre funciona No siempre funciona No siempre funciona Se la jugó muchísimo Se la jugó muchísimo Ok Omen Omen Oh man Two mid Two mid His elbow Prisión activada Elbow Elbow Visto y no visto One window One side One long One window Planting No puedo creer Use your ult If you can Nice Don't worry No 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 Por lo menos revivió para que no pierda dinero Pero vamos El cable se lo comen es que no 100% efectivo Que mal Le piqueado No sabía que la va ahí Pero se había colado Claro El cable pilla uno No dos Voy a poner el cable ahora más al fondo Creo que aquí había uno No No Aquí quizá No No me gustan No me gustan No me gustan No me gustan A ver Ah este es buenísimo Mal puesto eso Esa es el que yo quería Nice One bit Nice Winnow 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 Es que no veo No le doy tío No puedo jugar así No puedo hacer eso Ahí Encima tiene ulti Ahí Derecha Sight Healing Nice Nice No estoy jugando mal Pero voy a pedir drop Ahora mismo Que es la última Punto decisivo Guiado Y hay descanso Eterno No te vas Voy a apelar Ok Voy a intentar Lo necesito ¿Puedes drop? ¿Puedes drop a mi? Gracias Thank you Eso va por allá Sí Esto servirá Esto va por aquí Eso va por allá No te preocupes Hijo No muerde No cubro bien Con aim Aquí One long beat One window Soba winnow Prisión activada Maybe Maybe they rotate I don't know Yeah Go back A is coming Some stuff Ok I'll go A Can you heal me? Yeah Planting A You're plant Okay Spike plantada No 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 hay No hay Lemp Veo lo que tú Ni sueñas No hay Sabia que no tenia municio Estaba muy tenso Que mal Lo jugo a fatal Yeah Tipic Si Tenia que salvar Tenian 3 ultis Además Vamos a zanjar Esto rápido Joder Se he hecho Amiga Compra cosas Es que estoy muy cansado De jugar aquí En plan Es que me lo hacen Todo Este cable Creo que es tirarlo Pero bueno Si pongo uno aquí Esto va por aquí Eso va por allá Si Esto servirá Ojo que va Me he quedado en el bot Oh no Me voy Me la juego Rotating A One lamps Idiota Discrisión activada Atención Enemigo abatido Ahora si Ahora si Eso es Y Uff Creo que queda positivo Con esa muerte Yo no Me voy a ver Tú sabes Por lo menos Hemos ganado Si eso vas a paseado Tu clasificación Aumenta Ok A ver Bueno Está bien Oro 3 Oro 3 Estaba ahí Yo la sage Ha jugado Quien ha jugado Por sage Tío Joder Bueno el platino También Platino también En fin Me quedó bien He quedado top 4 Rendimiento A ver Al omen Al oro 3 Es el que más he matado Y a la sage Enemiga Nice 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 Muy bien pues Esto ha sido todo Muchas gracias De nuevo a Hicken Dante Por la raid A Seaton21 Por el follow Y Esto ha sido todo Amigos Espero que Como he dicho Os haya gustado Y nos vemos en el Siguiente